Sobre todo, yo decía, doctor, no entrar en pánico, ¿verdad? Porque ese es el peor enemigo. Consultar, hacer los estudios pertinentes. Hemos tenido, y usted es más joven que yo, pero hemos tenido época en que, por ejemplo, hasta viruela y todo hubo en Paraguay. Maricela, las enfermedades con erupciones. ¿Es algo parecido o es distinto esto? Sí, así como suelo decir, quienes tenemos cierta edad somos sobrevivientes. Hemos tenido una serie de enfermedades. De hecho, anteriormente recibíamos la vacuna antivariólica, o sea, contra la viruela humana. Esa vacuna se llegó a aplicar hasta el año 1980, donde ya la Organización Mundial de la Salud declaró como erradicada la enfermedad, es decir, ya sin existencia en el mundo. Por lo tanto, ya no correspondía aplicar esa vacuna contra la viruela humana. Quienes recibimos esa vacuna hasta 1980, tenemos inclusive hasta un 85% de protección. Es decir, de cada 100 personas que recibieron la vacuna antivariólica, o sea, contra la viruela humana, hasta 1980, que de cada 100 personas, 85 se consideran protegidas. Así que, digamos, eso por lo menos estaría siendo favorable para aquellas personas, digamos, que están, digamos, por encima de los 60 años, sobre todo. ¿Cuál es la diferencia, doctor, entre la viruela y la varicela? Porque siempre se presta un poco para la confusión. Sí, son dos virus diferentes, forman parte de familias de virus diferentes. La varicela es una enfermedad también, ¿verdad? Es una enfermedad viral, obviamente, es un virus que se transmite de persona a persona, muy contagiosa. Afortunadamente, Paraguay redujo muchísimo la incidencia de esta enfermedad gracias a la vacuna. Hay una vacuna, sí, en el programa regular de vacunación del Ministerio de Salud, y se aplica en niños justamente para la prevención de formas graves, sobre todo de varicela. Es un virus de diferente familia, de diferentes características, pero las lesiones son parecidas. Ahí están, entonces, Mario. Cuando hablamos de mutación, porque escuchamos en la pandemia también mucho este tema de mutación, hablan de que viene más agresivo, o al menos eso es lo que se escuchaba, ¿no? ¿Por qué está, a ver, porque la gente se alarma al escuchar emergencia sanitaria internacional? ¿Es tan para alarmarnos así, doctor? Sí, realmente. Bueno, la mutación es un fenómeno natural que ocurre en todas las especies vivas, digamos, inclusive en el ser humano. Y, por supuesto, los virus no son la excepción. Entonces, las mutaciones son cambios en la estructura genética que hacen que cambien también su estructura, digamos, viral de, digamos, la estructura, la forma del virus. Y eso genera o mayor capacidad de transmisión o menor capacidad de transmisión. O sea, son cambios aleatorios, o sea, al azar, ¿verdad? Entonces, esos cambios son los que nos mantienen en alerta para determinar si son favorables o desfavorables para nosotros los seres humanos. En este caso, como digo, el fenómeno que se ve es que este, digamos, este cambio, esta mutación en este virus genera la posibilidad de una facilidad para la transmisión de persona a persona. Y, como digo, el hecho de involucrar a poblaciones que anteriormente no estaban precisamente con mucha frecuencia involucradas, como los niños, o áreas del mundo o lugares del mundo donde anteriormente no había esta enfermedad. Entonces, eso nos hace pensar que podría tratarse de un motivo para tomar medidas, para estar alerta, sobre todo. Y, bueno, yo generalmente prefiero usar la palabra ocuparnos y no preocuparnos, ¿verdad? Tomar acciones, por decirlo así. Y una de las acciones es, como dije, la vigilancia. Estar alerta ante la aparición de casos para tomar medidas y prevenir la expansión del virus. Doctor, yo sé que ya lo dijiste, pero siempre es bueno reiterar nada más, porque acá la gente está enviando muchas preguntas para usted e insisten un poco en esta consulta. Dice, si en corrientes ya tenemos, esto quiere decir que en poco tiempo vamos a tener también ya nuevamente en Paraguay y el tema de las medidas de prevención principalmente. Claro. En primer lugar, la primera medida de prevención que yo considero es tener en la mente la posibilidad de que llegue justamente, sin entrar en pánico, por supuesto. Al contrario, es para tomar las medidas a tiempo. Entonces, ante un caso sospechoso, ya proceder a realizar los análisis correspondientes, confirmar o descartar el cuadro. Estaba escuchando que justamente la doctora Andrea Ojeda mencionaba desde el Ministerio de Salud que este año tuvimos siete casos sospechosos, los siete descartados, ¿verdad? Entonces, eso es bueno porque significa que hay una alerta, hay una tendencia a pensar en la posibilidad, realizar los estudios y confirmar o descartar. ¿Para qué eso? Justamente para realizar el aislamiento correspondiente del paciente y, digamos, minimizar el riesgo de transmisión en la comunidad. Así también tenemos que tener presente siempre las noticias desde fuentes confiables, de tal forma a mantener, digamos, ese conocimiento de la distribución a nivel mundial. Lo que dijiste es gracias a los reportes de casos de los países vecinos. Entonces, nosotros debemos hacer lo mismo para ayudarnos mutuamente. También hay otra consulta. Los que alguna vez tuvieron viruela, ¿tienen algún tipo de inmunidad, doctor? Correctísimo. Eso es así. Aquellas personas que ya tuvieron la viruela símica, no importa que haya sido de otro clado, porque fue un clado diferente el que circuló anteriormente, tendrían inmunidad para este clado que está circulando ahora. También consultan, doctor, con relación a la letalidad de la viruela del mono. ¿Esto se da por una asistencia médica tardía o por la agresividad propiamente? Generalmente las dos cosas, pero especialmente por la, digamos, la predisposición que tiene la persona, sobre todo a nivel inmunitario, es decir, sus defensas. Personas que están muy deterioradas físicamente son las personas con más riesgo de complicaciones. Recordemos que también, como son lesiones de piel, hay que cuidar esas lesiones para que no se sobreinfecten con bacterias que pueden causar cuadros bacterianos agregados y que pueden ser graves. En este caso, en teoría, este tipo de clado produce hasta una letalidad del 10%. Sin embargo, los datos que hasta ahora tenemos y haciendo los cálculos, la letalidad es del 3%. Ahora, doctor, muchos también acá consultan con relación al tema de la erupción que tiene la piel. ¿Eso ya forma parte, ya sería la parte final del proceso? ¿Cuánto tiempo después de que uno empieza a tener esta enfermedad se manifiesta visiblemente? Sí, generalmente, después de los 5 días de haber empezado la fiebre, comienzan a aparecer las lesiones, que como mencioné, primeramente son como manchitas de color roja, rosadita, oscura. Eso se va sobrelevando. Aparece la vesícula, que son ampollitas con un líquido transparente. Luego, pústulas, es decir, con un líquido ya purulento, opaco. Eso se rompe, se forman costras y posteriormente esas costras se caen y la persona se cura. El proceso dura, como dije, entre 2 a 4 semanas aproximadamente. ¿Y en qué tiempo es recomendable ir al médico a consultar? Porque usted hablaba de 5 días con cuadro febril al segundo, al tercer día. No, la consulta debe realizarse apenas haya fiebre. La fiebre siempre es un motivo de consulta debido a que puede ser causado por múltiples enfermedades. Entonces, o ante cualquier sospecha, inclusive si la persona tuvo algún contacto estrecho, por ejemplo, haciendo, digamos, justamente para graficar la situación, un contacto estrecho con alguien diagnosticado con viruela símica. Entonces, claro, siempre es importante acudir. El periodo de incubación, es decir, el tiempo que tarda entre que el virus ingresa al cuerpo y comienzan los síntomas, puede ir hasta 21 días o 3 semanas. Digamos, una persona pudo haber tenido un contacto 1, 2, hasta 3 semanas atrás y recién ahí puede empezar a tener los síntomas, como dije, la fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares. Entonces, siempre es importante tener también ese, digamos, esa consideración a la hora de consultar. Usted ha hablado, doctor, también del tratamiento médico, cuando se trata para... ¿Hay un medicamento específico para esto o se va tratando de acuerdo al cuadro que presenta la persona, ya sea febril y cosas como esa? ¿Cuál es el tratamiento médico que se le da a eso? ¿Con qué se trata de controlar? Si el tratamiento es sintomático, es decir, si el paciente presenta fiebre, se le administra un antifebril, si presenta dolor, un analgésico, la hidratación, sobre todo si tiene dificultades para tragar, por ejemplo, si hay lesiones en la boca. Entonces, el manejo es totalmente sintomático, de tal forma a minimizar esa incomodidad que pueda tener en el proceso de esta enfermedad. No se está considerando ningún antiviral contra esta afección, en realidad, siendo práctico, ¿verdad? Siempre, por supuesto, hay estudios, investigaciones, para poder brindar a la comunidad médica una posibilidad de ofrecer al paciente algo, pero hasta el momento el manejo es solamente sintomático. Ahora, doctor, también acá consultan, usted hablaba del aislamiento, solamente aislamiento, porque la gente pregunta, ¿verdad? ¿Solamente me aíslo o tengo que tener en cuenta algunas que otras cuestiones cuando tengo en casa a una persona en esta situación? Sí, si el manejo es domiciliario, lo ideal sería, efectivamente, lo ideal, ¿verdad?, que se encuentre en una habitación separada y mucho cuidado con los objetos que utiliza, ¿verdad?, porque el virus está justamente principalmente en las lesiones de la piel y también, por supuesto, en las lesiones bucales. Entonces, se puede expulsar el virus a través de estas secreciones de esos fluidos. Entonces, todos estos fluidos que expulsa a la persona y los objetos que, digamos, pudieran estar contaminados, ya sea ropas de cama, ropas personales, utensilios, etc., deben ser, por supuesto, manejados de una forma independiente, sobre todo a la hora del lavado correspondiente. No es necesario desechar, por supuesto, pero tener cuidado a la hora del lavado correspondiente de estos objetos y ropas. ¿Quiénes son más sensibles a contraer esto, doctor? Pues acá la gente sigue preguntando, franja de tareas, si hay diferencias, si puede afectar a adultos mayores, a muy niños, a muy bebés. Sí, es muy importante tener en cuenta eso. La experiencia que tuvimos con la epidemia que se desarrolló hace unos años es, bueno, que principalmente se trataba de personas, digamos, adultas con un contacto estrecho. Pero lo que está ocurriendo ahora, y eso todavía se está evaluando para poder dar una información más certera, es la afectación de estos grupos de edades en personas, digamos, de menor edad, en niños, en un gran porcentaje. Entonces, todo eso se está todavía evaluando si se produjo algún cambio en la forma de transmisión, pero hasta el momento lo que se sabe es que la transmisión se realiza a través de un contacto estrecho. Entonces, teniendo en cuenta esa vía de transmisión, los grupos etarios, los grupos de edad, entonces, prácticamente, digamos, se amplía en cuanto a ese detalle, a ese punto. Bueno, realmente, es importante ir aprendiendo, entendiendo, consultando siempre, es lo más importante. Ante cualquier síntoma, doctor, lo primero es ya consultar, ¿verdad? No perder tanto tiempo, que ese debe ser el problema, ni tampoco creer de que es una cosa sencilla que va a pasar espontáneamente. Lo ideal es la consulta. Y la pregunta final de mi parte, ¿estamos preparados aquí a nivel privado y público para tener diagnóstico rápido? Sí, así mismo. Desde el punto de vista de los laboratorios que disponen de los reactivos para hacer el análisis, la respuesta es sí. De hecho, digamos, el laboratorio de referencia es el laboratorio central de salud pública, en donde, inclusive, se puede hacer un análisis, un estudio llamado secuenciación, lo que nos permite saber si corresponde efectivamente a la variante de este clado que ahora está circulando. Entonces, tenemos esa capacidad de diagnóstico hasta ese punto. Por supuesto, acá, todo el proceso de diagnóstico comienza con la toma de muestra. Y repito mi respuesta, sí, hay capacidad para la toma de muestra de las lesiones y esa muestra se lleva también con un protocolo determinado hasta el laboratorio o los laboratorios para hacer el diagnóstico correspondiente. Bueno, Leila, algo más que quiera cerrar ahí, agradeciendo al doctor Rodríguez, realmente tuvimos una pequeña clase sobre el tema que es muy importante. Más que nada, información y, sobre todo, no también a lo que está otra vez volviendo, Leila, las teorías conspiranoicas. Exactamente. Y ojalá que no tengamos que volver a lavar los videos a través del Super Mario. Así que hay que cuidarse, sobre todo. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, Leila, gracias. Gracias. Gracias.